Hablan de bulos, de fango, de mentiras. Vean ustedes la portavoz del Partido Socialista. La portavoz del Partido Socialista en Cerrado. Hablando claramente de una mentira de que el juez Peinado tenía dos DNIs. Hablaron incluso de que el juez Peinado pertenecía al CNI. Hasta ese punto llevan el fango, la mentira, la intoxicación. Son palabras que lo llevan en la sangre del Partido Socialista desde su nacimiento, como en el señor Iglesias. Porque es un partido, amigos, y siempre lo diré una y otra vez, que es un partido que mata, que mata y mata mucho la libertad y la verdad. Y hasta ese punto, a sabiendas, a sabiendas que era mentira, mentira, que nadie puede tener dos DNIs, que estaban achacando eso al juez Peinado. Porque el día 5, amigos, el día 5, y luego lo veremos, todo el mundo a las 9 y media, a Plaza de Castilla, para darle un buen recibimiento a Begoña Gómez, que sienta el calor del pueblo. Porque esto ya es de aurora boreal. Luego lo veremos, porque hoy tenemos un programa de la tela marinera. En el sentido, amigos, de que Begoña Gómez está caput. Está muerta judicialmente. Si en España hay un nápice de justicia, Begoña Gómez está muerta judicialmente. Va a ser procesada. Sí o sí, después de la noticia del mundo, que luego la veremos, amigos, ese informe que habla de cómo se vulnera el artículo 37 de la ley de contratos públicos y cómo esta señora contrataba de forma verbal con empresas de forma ilegal y la Complutense se lo permitía, amigos, esta mujer ya está caputa. No es que se haya quedado con el software, es que además hacía contratos fraudulentos dentro de su máster. Pero ojo que está su marido, su gran enamorado. Ese señor que la palabra dice una melonada un día y el día siguiente la dice más gorda. Y está en su mensaje típico de un comunista, ocultar la verdad a la población y minimizar lo que sucede. Y mientras tanto crear un enemigo externo que no existe. El enemigo de España no es la ultraderecha. El enemigo de España son los comunistas, son los terroristas y son los golpistas, dirigidos por Pedro Sánchez. El enemigo de España no es que digamos que hay más asesinatos de mujeres hechos o igual, hechos por extranjeros que por nacionales. No, no, la verdad no está el enemigo de España. El enemigo de España está en la entrada de forma masiva de ilegales que está descomponiendo la estructura de la sociedad. Hasta el punto de que caería la violencia y la delincuencia es más grande. Pero para Pedro Sánchez es el ciudadano mismo. El problema es, ojo, que viene la ultraderecha. El problema no es que haya colas de hambre. El problema no es que mi mujer sea esa calaña corrupta como decía mi ley. No, no. El problema es que España no esté, su deuda esté desbordada. Que el déficit esté descontrolado, que todas las medidas sean para acabar con las empresas y que a la larga convirtamos al país cada día más pobre. De hecho, es más pobre desde que está Pedro Sánchez. No, no. El problema es la ultraderecha. Escúchenme. Pues evidentemente la justicia social no es una aberración, sino una condición indispensable para un crecimiento económico sostenido y sostenible. Por eso creo que es muy importante ser conscientes de que no es casual el que la internacional ultraderechista celebre cumbres en España. Mira que es grande el mundo. Tienen que venir a España. Pero ¿por qué vienen a España? ¿Por qué se reúnen en Madrid? Bueno, no es casual que vean al gobierno de España, a este gobierno de coalición progresista, y le pongan en el punto de mirada de sus ataques. Porque para ellos el éxito de las políticas progresistas españolas es la gran amenaza. Porque estamos demostrando con hechos que todo lo que ellos defienden no son sinóbulos, desinformación y, en definitiva, una clara intencionalidad de confundir a la gente. Por eso nos atacan con todas sus armas, con la intoxicación, con la mentira, con los insultos, con los ataques personales, sin ningún argumento. Porque no tienen argumentos. Y, en definitiva, en España, pues no lo han conseguido, les hemos frenado. Es verdad que esa amenaza existe. Pero en el resto de Europa, pues esa ultraderecha no para de crecer. Dicen que España es un ejemplo, un ejemplo de gobierno. O sea, un gobierno que ha perdido las elecciones. Que para ganar las elecciones tiene que vender el país. Destruir la Constitución, el Estado de Derecho. Que pacta con filotarras, con golpistas, con prófugos, con comunistas. ¿Tú te crees que eres ejemplo de algo? Si estás alineado con el Carte del Puebla, con el crimen transnacional. Si estás de rodillas ante una narcodictadura como Marruecos y ante otra como Venezuela. ¿Tú crees que eres ejemplo de algo? Que tu mujer está imputada, que tu hermano está imputado, que tu padre le van a imputar, que al Fiscal General de Estado le van a imputar. Que cada día hay más deuda pública, que cada día la gente no llega a fin de mes. Pero, ¿de qué ejemplo me estás hablando? Y luego dicen, no, hablan de fangos, de bulos. Pero, es que esto son hechos constatados. Son hechos constatados. Y claro, cuando viene alguien, como Milley en este caso, y le da un repaso al gobierno del hambre, a los gestores de la miseria, que es el Partido Socialista, pues ya no saben por dónde salir. Y lo único, lo único que le queda, amigos, es ese mensaje ya, que solo llega a unos desquiciados, o unos ignorantes, que hablan de bulo, fango. Pero, ¿qué bulo? Pero si estaba su mujer imputada. Estaba su mujer imputada. Y decía que era un bulo. Pero, ¿cómo se puede ser tan imbécil de creer a este señor? Solo hay dos opciones. O eres una paniaguada, como Hicha o Rondo. O te falta un hervor. Porque, o sea, cuando ustedes ven la palabra bulo, fango, desinformación, mentiras, lo miran en la Real Academia de la Lengua Española, en el diccionario, y sale la cara de este señor. Si es que, ya, hay que ser muy tonto para quererse las burdas, las obscenas mentiras de este señor. Pero, ojo, que es que la situación en España está llevando a unos límites insostenibles. Estas gentes no son, no son gestores de nada. Son talibales de la mentira. Utilizan las instituciones para atacar al oponente. Aunque no tengan nada que ver. Hasta el director del Instituto Cervantes. Atacando a la oposición. Atacando a la oposición. Escuchen a este degenerado político. Llegando a unos límites insospechables. ¿Cómo la persona que dirige el Instituto Cervantes puede decir lo que van a escuchar a continuación? Véanlo. Avisando de que la derecha quiere enfermar algunas palabras. A mí me parece que es fundamental tomar conciencia de lo que quieren hacer con la palabra libertad. Separarla de igualdad y fraternidad para convertirla en la ley del más fuerte. Y eso no solo justifica la prepotencia, sino que también hace posible que en la ilusión del bien común, más que un respeto a la diversidad, se genere una fragmentación de minorías llamadas a odiarse las unas a las otras. Otro valor de la cultura es que es militancia democrática hoy mirarnos con simpatía. Intentar mirarnos con simpatía viendo más lo que nos une que lo que nos diferencia, lo que nos une frente al deterioro de la democracia. Pues ya tenemos a Luis García, la persona que dirige el Instituto Cervantes. Diciendo que es que la derecha quiere manipular la palabra libertad. ¡Ah! Y es que ustedes representan la libertad. Pero si es que hasta para terminar porno tenemos que pedir permiso a Pedro Sánchez. ¿De qué libertad me está usted hablando? Que han sido condenados dos veces por encerrarnos de forma ilegal por el Tribunal Constitucional. Ustedes, ustedes que son el mayor enemigo de la libertad. Ustedes, que es el Partido Socialista que mata la libertad día sí día también. Y ahora que si la derecha. Vaya asustea guano que nunca tenía que haber salido. Pero ojo, atención a este tal que quede de la cadena SER. Haciendo apología del terrorismo, diciendo que tiene que ir la gente a la cruz de los caídos, que quiere dinamitarla y que cuando más gente hay allí y le caigan las piedras, mejor. Atención a este miserable que desde una radio a nivel nacional está diciendo estas barbaridades. Y no tiene gracia, amigos. No tiene gracia. Porque cuando estás haciendo apología de la violencia, del odio, como hace este tiparraco, no tiene gracia. Escuchen a que qué. Escúchenlo, amigos. Es una vergüenza. Y si hubiera un mínimo de sentido común en la cadena SER, este señor estaría despedido inmediatamente. Y esto sí que es fango. Esto sí que es el odio en estado puro. Que es lo que suturan. Eso es lo que le sale a esta gente. El odio, la división. Porque para el comunismo y para el socialismo, si no hay odio, división y envidia, no existirían. Porque ¿cuál es su principal principio? Quedarse con todo, quedarse con lo suyo y con lo de los demás. Y si usted protesta, primero le meten en la cárcel y si sigue protestando, luego le meten un tiro. Así siempre ha sido el comunismo, que ha matado más de 150 millones de personas. Pero empiezan, todos estos movimientos totalitarios empiezan con palabras como esta. Veanla. Abogados cristianos, hola, ¿qué tal? Toda esta gente que estamos aquí, abogados cristianos, tenemos un deseo. Que es llenar de dinamita. La cruz. Del Valle de los Caídos. Y volarla por los aires. Si puede ser un domingo mejor para que vaya más gente, ¿vale? Y luego lo que queremos hacer, que esto ha sido idea de ellos, señor juez, es coger todos los pedacitos que salgan de la cruz del Valle de los Caídos, ¿vale? Y de la misma manera que vosotros vais a las clínicas abortivas a acosar a las mujeres que van a abortar, nosotros iremos con esas piedrecitas a la puerta de las iglesias y los monasterios a tirársela a los curas que se hayan follado algún niño. Igual necesitamos volar también la almuvena. ¿Se puede ser tan miserable? Amigos, ¿y eso no...? ¿Eso, Sánchez, vas a hacer una ley de medios? ¿Contra este le va a pasar algo? Porque eso sí que es lanzar el odio. El odio contra el contrario. Deseando meter dinamita en medio de una basílica para que muera el mayor número de personas posible. Y luego con las piedras tirársela a las personas que rezan contra el aborto. Pero ¿ustedes creen que esto es medio normal? ¿Ustedes creen que este señor tiene derecho a decir tal cantidad de sandeces y de palabras que son una obscenidad contra la población? Pues ahí le tienen, ahí le tienen. Y encima se ríe el taludo, el tuercebotas. Pero amigos, la verdad que hoy tengo que hacer un llamamiento. La verdad que queremos mucho a Begoña Gómez. Y el día 5, a las 9 y media, queremos que Begoña Gómez reciba el calor del pueblo de España. Sí, 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 sí. Porque como dice Pedro Sánchez, que todo es un bulo, pues queremos que toda la gente que quiere a Begoña Gómez, ahí lo tenemos, pues vaya el día 5 de julio, que va a ir a declarar a los juzgados de Plaza Castilla, Begoña Gómez, que sienta el calor del pueblo. Por eso Hazte Oír ha hecho un llamamiento a las 9.30 a recibirla con todos nosotros. Todo el mundo, y luego iremos anunciándolo, todo el mundo que quiera dar su calor a Begoña Gómez, la que se ha quedado presuntamente con el software de la Complutense, la que da contratos fraudulentos dentro de la Complutense, la que presuntamente estaba en el rescate de Globalia, la que daba cartas de recomendación a Barrabés para que luego su marido le diera los contratitos. Sí, 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 sí. Que el pueblo español, el noble pueblo español, vaya a recibirla con todo el calor del mundo. Para que no se ponga nerviosa. Que por cierto, se nos ha puesto que no, que no me graben. No, no, no te preocupes, que te van a grabar bien. Pero encima, vamos a ir a darte aliento. Para que digas la verdad.